Hola que tal nuevamente amigos de Youtube Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo Otra noticia relacionada con la Fórmula 1 Y esta tiene que ver precisamente con el actual campeón El británico Lewis Hamilton Porque Lewis Hamilton renueva con Mercedes Finalmente hasta la temporada 2020 Y bueno, el inglés seguirá con el equipo alemán Para las próximas dos temporadas Es decir, 2019 y 2020 Y bueno, eso quería comentarles Y con esto me despido Nos vemos, adiós, que me fuera, chao